Hoy se inicia, una vez más, otro estado de emergencia en toda la geografía nacional. Contestada esta que le dio, el pasado viernes fue conocido por la Cámara de Diputados, en el día de ayer domingo, por los senadores de la República Dominicana, y a unanimidad ambas cámaras autorizaron al presidente de la República o declararon otro estado de emergencia por 45 días. Lo que le da la facultad al gobierno para que implemente una serie de medidas con vidas para que pueda reducir, o que se pueda reducir, el contagio de esta pandemia que es el COVID-19 que ha estado afectando en los últimos cinco meses la República Dominicana, digo, el mundo, y de manera muy particular y de manera directa la República Dominicana. Lo que ha creado grandes expectativas con respecto a las medidas ya más drásticas que estará aplicando el gobierno de la República Dominicana por entender que esta situación se ha ido incrementando. Es muy pero muy significativa la cantidad de contagios en los últimos días que se ha tenido en la República Dominicana y la cantidad de muertos. Bueno, en el último 24, lo daban unos 10 o 12 personas fallecidas, lo que ha creado alarma en la República Dominicana, en manera especial a las autoridades, que ha traído como consecuencia de que, de nuevo, se ha declarado en estado de emergencia la República Dominicana. Lo que sí esperamos nosotros, y de aquí seguimos invitando y seguimos intentando seducir a toda la población a que debe acatar las nuevas medidas que serán anunciadas en las próximas horas por el gobierno dominicano. Y cualquier medida drástica que se vaya a aplicar es una medida que fue inducida y obligada por nuestro comportamiento. Lo decíamos la semana pasada. Nuestra irresponsabilidad que hemos exhibido los dominicanos y que hemos cogido de chéter esta situación que vive el mundo y, de manera directa, la República Dominicana es lo que ha llevado a que el gobierno tenga que ser más drástico en la toma de medidas. Somos nosotros los responsables. Si mañana, en la próxima hora, el presidente de la República, o las autoridades más bien, anuncian que regresa el toque de queda, todavía de manera más drástica lo que se fomenta, lo que se dice más breve, no es nada oficial, es que el próximo toque de queda vendrá de lunes a viernes de 7 a 5 de la mañana y que los fines de semana, sábado y domingo, será a partir de las 2 de la tarde. Lo que quiere decir que el fin de semana hay que seguir quedándose en casita, ahora de manera obligatoria, como era antes. Y esa obligatoriedad va a estar ahora soportada. Otro de los comentarios que se hacen en redes sociales quiere que las riendas o el cumplimiento de esta medida ahora estarán bajo la responsabilidad, nada más y nada menos que del Ejército de la República Dominicana. Lo que, el hecho ya de que sea el Ejército que tenga la responsabilidad de hacer que se cumplan las medidas, ya eso la hace más drástica. Por ejemplo, ustedes, la forma, el respeto y la forma de actuar del Ejército de la República Dominicana, que no es lo mismo que ya que la Policía Nacional, que es una policía, ¿verdad?, para lidiar con situaciones tal vez menos difíciles. Ya hablar de que el Ejército posiblemente sea la institución que vele por el cumplimiento de la medida, ya eso hace que esta sea más drástica. Por lo que desde aquí nosotros seguimos insistiendo en que la población debe acoger las medidas que a partir de ahora vaya a tomar el gobierno de la República Dominicana. porque tenemos que seguirlo diciendo, la única vía, la única forma, la única acción que nos va a nosotros a llevar a que podamos detener el contagio de esta pandemia, de esta situación que está viviendo el mundo, es ese uso de las mascarillas, ese distanciamiento físico, el distanciamiento social, que se elimine esos poches, esa chelta, que es muy típica de los dominicanos y que parece ser que no hay forma de cómo quitárnoslo nosotros, de que tenemos que evitar, hacer mayores esfuerzos para evitar esa aglomeración de personas. No hay otra forma de evitar que siga tomando fuerza este coronavirus. Además, otro llamado que yo quiero hacer a las empresas, en marzo, abril y mayo, cuando la situación estuvo, se puso difícil, ahora está más difícil. Bueno, en ese momento, que fue la primera situación difícil que vivimos, todas las empresas, todas las instituciones que de alguna manera u otra elaboraron, porque se les permitió elaborar, sí cumplían con las mascarillas, con las manitas limpias, el alcohol utilizando sus empresas, limitando el acceso a personas, a las empresas. Hoy no. Hoy no es ese tipo de cuidado, no se tiene. Las empresas que están laborando, ya no tienen un personal en la puerta para colocar las manitas limpias, colocarles el alcohol, para limitar la entrada, que si hay muchas personas al interno del local donde visitan las personas, pues se inspira. Un momentito, vamos a esperar que salga una cantidad para que entre dos. Ya eso no se hace en ninguna de las empresas. Así que, vamos ahora de manera obligatoria a tener que cumplir con esas medidas, porque es la única forma de que podamos detener esta pandemia que está afectando a todo el mundo y que, reiterar, de manera directa, afecta a la República Dominicana. Así que, reiterar, se han dado grandes expectativas con respecto a las medidas que podrían tomar y que se está esperando solamente de que el gobierno la anuncie de cómo se va a manejar este nuevo estado de emergencia que por 45 días fue autorizado el gobierno por parte del Congreso de la República Dominicana. Así que, a cumplir, una vez el gobierno anuncie esas medidas, para que podamos contribuir y evitar el contagio de esta pandemia. Porque, de lo contrario, vamos a seguir perdiendo personas, familiares, amigos, cercanos. Que yo digo que nos vamos a dar cuenta de quienes han fallecido cuando tenemos la oportunidad de físicamente ver y sentirnos esa alegría de que estamos vivos. Pero para eso, para seguir sintiendo esa alegría cuando vemos un amigo querido, que, por razones, por las situaciones que estamos viviendo entre los cinco o seis meses, que no tenemos el contacto y podemos ver o no podemos juntar, podamos realmente disfrutar. Así que, a cumplir con las medidas que va a anunciar en las próximas horas el gobierno de la República Dominicana para nosotros, pues, poder lidiar, lidiar, ¿verdad?, con esta situación que vive el mundo.